¡Suscríbete al canal! En España todavía en el norte hace bastante frío y en el sur quizás no tanto frío, pero sí es verdad que hay días que todavía no pueden ser útiles unos guantes como este y además en Latinoamérica sé que ahora viene el frío, así que os pueden servir a muchos de vosotros. Antes que nada pues quiero deciros que estos guantes me lo han cedido para que podamos hacer este análisis los compañeros de www.evervain.com y que si queréis comprarlo y os interesan los voy a dejar un enlace en esta descripción para que los podáis comprar. Deciros desde ya porque luego me preguntáis todos ¿Cuántos son los gastos de envío? ¿Cuántos son a Colombia? ¿Cuántos son a Venezuela? Pues son gratis, son gratis a todos los países, así que no tenéis que tener ningún miedo porque el gasto de envío ya os digo que es gratuito. Y si lo pagáis para que sea envío certificado, para aseguraros de que llegue, que yo os recomiendo que lo hagáis, vale entre 2 dólares o 3 dólares, ¿vale? Es muy poco dinero, así que yo os recomiendo que lo hagáis certificado y que es muy barato. Y que vale lo mismo a todos los países, así que no os preocupéis por los gastos de envío, ¿vale? Lo que valen los guantes que son un par de dólares o 3, es muy muy barato. Y yo creo que es un producto que puede ser muy muy práctico, sobre todo ya os digo, las temporadas que hace mucho frío, que una situación muy común es, estamos con los guantes puestos, me voy a poner unos guantes normales, como pueden ser estos de aquí. Y bueno, pues imaginaos que estáis, yo que sé, pues estáis en la calle y estáis esperando a autobús y queréis ver las noticias o lo que sea en el teléfono móvil. Pues tenéis unos guantes puestos como son estos y ya sabéis que no podéis hacer nada, ni siquiera podríais desbloquear el teléfono, porque no detecta que estamos tocándolo. Y esto es un inconveniente. ¿Cuál es la diferencia si tenemos unos guantes capacitivos? Pues que sin ningún problema, gracias a estas puntas que tiene aquí, que realmente no sé decir de qué están fabricadas, pero podéis ver como la diferencia es muy notable. Podéis sin ningún problema pulsar donde queráis, manejar el teléfono, como si no tuvieseis nada. La verdad es que es sorprendente, fijaos en la diferencia, yo aquí por más que haga no me detecta y aquí sin ningún problema, como si no tuviese nada. Además podéis observar como es capacitivo en estos tres dedos, que son los que más utilizamos para el teléfono móvil. Así que ya veis la diferencia de uno a otro. Yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo para gente sobre todo que le guste llevar guantes. Yo por ejemplo soy bastante a llevar guantes en invierno cuando hace más frío y pues ya veis la diferencia, es muy notable. Y lo peor de todo es que muchísimas veces estamos en la calle y la única solución que nos queda es quitarnos el guante o comprarnos guantes que nos dejan fuera los dedos, las puntas de los dedos. Pero al fin y al cabo seguimos pasando frío. Con esto no, con esto estamos totalmente cubiertos, no son para nada incómodos y además pues nos va a servir para manejar nuestro teléfono sin ningún problema. Deciros adicionalmente que cuidado con la talla que compráis porque yo que tengo las manos pequeñas, no las tengo demasiado grandes, la verdad es que me quedan realmente pequeños. Lo que pasa que como son de lana pues se estiran y no hay ningún problema, ¿vale? Podéis ver aquí como aunque mi mano es más grande que el guante, pues una vez que me lo pongo, como estira un poco, pues no es incómodo, no me aprieta ni nada y me entra hasta ahí, ¿vale? Me entra justito. Si tenéis la mano un poco grande, pedid la talla más grande posible. Lo digo porque después va a llegar y no voy a poder utilizarlo si es demasiado pequeño. Así que tenedlo en cuenta, que vienen en talla bastante pequeña, así que si tenéis la mano un poco grande, mejor que pidáis la talla más grande posible al realizar el tejido. Y nada, poco más hay que decir realmente de esto, simplemente que veáis la diferencia. Hay teléfonos, como ya sabréis mucho, como el Galaxy S4 o como el Nokia Lumia 720, que nos permiten manejar el teléfono con guantes tradicionales, como son estos, por ejemplo. Lo podríamos manejar, pero no todos tenemos un Galaxy S4 o un Nokia Lumia 720 y bueno, pues hay muchísimos teléfonos que no tienen esta función y por lo tanto unos guantes como estos tan baratos merecen la pena, ¿vale? Porque son especialmente baratos, unos 2 o 3 dólares creo que valían. Así que merece, yo os recomiendo al 100%, yo desde luego los pienso utilizar y me van a sacar de muchos apuros el no tener que estar quitándote el guante, que es muy engorroso cada vez que necesitas mirar el teléfono, tener que quitarte el guante para poder trastearlo. Así que 100% recomendable. Así que nada, esto ha sido todo por hoy y espero que este vídeo resulte útil y que muchos de vosotros os solucionen muchos problemas unos guantes como estos. Si efectivamente os ha gustado y os ha resultado útil, por favor no olvidéis darle a me gusta, que ya sabéis que eso siempre me ayuda muchísimo y yo os lo agradezco de verdad. Y suscribíos al canal si no lo estáis ya para estar al día de más análisis como este, de unboxing, de comparativas, de análisis de aplicaciones, de juegos y un montón de cosas más. Si tenéis cualquier duda sobre este producto o sobre cualquier otro, ya sabéis que podéis dejarme un comentario en este mismo vídeo o bien a través de las redes sociales o de mi página web. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!